¿Qué es la Universidad Nacional de Córdoba? Nos conocimos, tenemos una amiga en común, que es Natalia Picotto, de Bahía Blanca, o sea, cordobesa, pero que vivió en Bahía Blanca, amiga también de la gente allá de Córdoba, y bueno, me dijo, bueno, mirá, Silvina estudió y trabajó sobre esto, ahí surgió la posibilidad de que estuviera acá, así que agradezco que te pudieras venir, y bueno, con ustedes. No sé quién se robó él para pasar la diapositiva. Bueno, yo muy contenta de estar acá, en Mendoza, es una ciudad que a mí me gusta mucho, también me encanta que haya muchos colegas que haya tenido tanta convocatoria, un tema si se quiere tan específico como es el libro electrónico. Y bueno, yo terminé mi tesis, la defendí en 2018, y es la primera vez también que hago como una presentación en público de los resultados. Bueno, uno termina bastante agobiado después de varios años, entonces la deja ahí un tiempo y no quiere saber más nada. Bueno, no sé después quién me retará por el tiempo. Lo único que yo digo es que no puedo hablar tan rápido como la colega de Chile, porque en Córdoba es como así más lento, entonces me van a tener que dar un poquito más de tiempo. Bueno, mi tesis se llamó El libro digital, Nuevos modos de relación con lo escrito, lectura en e-readers. E-readers, tipo Kindle, que es lo más difundido, los dispositivos de tinta electrónica. Yo empecé con este tema en 2011, que era el auge, si se quiere, por estas latitudes de los e-readers. También fue más o menos en esa época que se vendieron más en el mundo, 2011-2012, y a partir de 2013 empezó a decaer. Esta sería una era pre-celular, digamos, todavía no estaban tan difundidos los teléfonos que conocemos ahora. Lo que nosotros digo, porque uno una tesis la hace de la mano de un director, entonces se discute mucho, queríamos conocer las prácticas efectivas de los lectores, y a partir de su relato, recuperar su voz, porque nosotros veíamos que circulaban muchos discursos, mucha información, notas de prensa sobre el libro electrónico, pero más desde la opinión que de estudios efectivos de quienes estuvieran leyendo efectivamente libros digitales. Entonces, la idea era estudiar la introducción de esta tecnología para la lectura, entre aquellos que lo estuvieran usando efectivamente. Lo que hicimos fue entrevistas en profundidad, donde yo conversé más o menos unas cuatro horas, dos horas un día, y un tiempo más adelante otras dos horas, con cada uno de estos 23 lectores, y ellos me contaron su experiencia con este dispositivo. Las edades fueron entre 20 y 76 años, y traté de variar las ocupaciones, digamos la formación que tenían, para hacer una muestra lo más variada posible. De todos modos, la condición era que tuvieran un e-reader, y eso ya define un poco la población. Comenzó en 2011, pero las entrevistas fueron entre 2013 y 2016. Entonces, también lo que yo cuento hoy es más o menos desde esa época. Entonces, quizás ahora en 2019 algunas cosas puedan haber cambiado. Y es un estudio, si se quiere, pequeño, situado en Córdoba y la zona de influencia de Córdoba, y entonces privilegiamos más lo cualitativo, aquello más específico, más en profundidad. Pero uno no puede tampoco generalizar, porque bueno, no es una muestra suficiente como para generalizar. Lo que sí se puede hacer es comparar con otro tipo de estudios más macro, que sean, digamos, más cuantitativos, como los que hace el Pew Research Center, por ejemplo, y otros que haya en la región, o como lo que comentó Julio esta mañana, que estaban haciendo a nivel latinoamericano. Entonces, a partir de ese dispositivo, estudiar la experiencia de lectura y la comparación con el papel y con la lectura en otras pantallas también. Y tener en cuenta también el entorno de lectura. Bueno, acá, esto para contar un poco desde dónde se hizo la mirada, se tomó sobre el uso y apropiación de tecnología, porque esta es una tecnología más que vino a integrarse a un complejo de tecnologías que ya existen, digamos. Ninguna tecnología se introduce aisladamente ni fuera de un contexto social, sino que siempre viene y uno domestica una nueva tecnología a partir de la domesticación de lo que hizo alguna tecnología anterior. Con respecto a la lectura, yo me basé mucho en lo que dice Chartier, que él, digamos, dice cualquier cosa que uno lee, por más que uno diga lo importante es el contenido o la obra, uno la lee a partir de una cierta materialidad y para él no es lo mismo una materialidad de papel que una digital. Entonces, uno quizás en la abstracción sí pueda decir, bueno, este es un libro, es un libro, no importa el soporte. Pero al nivel de experiencia de lectura, bueno, hay algo que pasa con un soporte o con otro soporte. Y entra un concepto de interfaz, que sería aquello donde hay un contacto entre un usuario y la tecnología, como una superficie de traducción donde pasan ahí ciertos procesos semióticos, desde ahí se da la interpretación y es como una, si se quiere, una superficie de traducción entre un usuario y la tecnología. Bueno, pues por lector nosotros tomamos, decir, bueno, es un sujeto que se apropia de un texto, ¿no es cierto? Entonces hay una decodificación, el reconocimiento de una gramática del discurso, construcción de sentido, pero hay algo también de la interacción del cuerpo del lector con el cuerpo del libro, podríamos decir. Y también que la lectura y los lectores son producidos socialmente, están en un contexto social, histórico, político, donde se puede dar la lectura. Acá también el lector es también usuario, en el sentido de que usuario viene más desde el ámbito tecnológico. Uno dice, bueno, es usuario de algún software, es usuario de un dispositivo tecnológico. Bueno, entonces los lectores en digital podemos decir que son lectores usuarios. Y los lectores en papel también, porque el libro impreso también es una tecnología. Solamente que al estar tan estabilizada y por largo tiempo, es como una tecnología que nos parece transparente. Nosotros nos parece que eso, digamos, no hay nada de mediación entre ese texto y el lector. ¿Por qué? Porque es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Bueno, y también esto tomado de Chartier, que el texto tiene una dimensión discursiva y también una dimensión material. Todo esto, el e-reader viene, como decía recién, a integrar un entramado de medios ya presentes. Y también en un fenómeno que se está dando, que es la convergencia digital. Muchos medios están todos sobre lo digital, los distintos medios que antes tenían cada uno su tecnología. Estos aparatos también, cuando uno los usa, circulan muchos discursos, hay instituciones, hay intereses, hay legitimadores. O sea que esto funciona en realidad como un sistema sociotécnico. Y quizás un aparato para poder integrarse ha tenido algún precedente. Bueno, ya para pasar a lo que encontré entrevistando a los lectores. Bueno, ¿qué dispositivos usaban los lectores? La mayoría, 17 de todos estos, eran Kindle. El Kindle de Amazon, ¿no? Y cuando uno les preguntaba cómo había sido la elección, bueno, se ve que Amazon ha sabido hacer lo suyo y lo ha impuesto como el mejor e-reader. Sea por la publicidad, sea por su costo, el costo, digamos, el costo versus las prestaciones y que, digamos, esto de que se comenta y es así como decía Julio, de que lo vende a un precio subvaluado porque su negocio es vender los libros. Y también acá en Argentina fueron, la mayor cantidad, los han comprado en 2012 y 2013. Bueno, acá en Argentina, digo yo, entre los 23 que yo he hecho el estudio. Lo cual está un poquito desfasado a lo que ha pasado en Estados Unidos, que allá sí se han vendido muchas unidades. Y la mayoría lo ha comprado en el exterior o lo ha hecho traer por un familiar o han viajado. Bueno, esto coincide con que en nuestro país hubo una restricción de importaciones electrónicos en esa fecha. Y después ya cuando se abrió la importación, ya es un dispositivo que ha quedado con un nicho muy pequeño de usuarios. Entre estos entrevistados hubo definidas como dos modalidades de uso. Uno lo usaban de un modo más tecnológico y otro de un modo libro. Digamos, esas son categorías construidas, ¿no es cierto?, en base a ciertas características. Y el modo de usarlo estaba condicionado, sobre todo, por el vínculo que hayan tenido con el libro en papel. Una especie de afecto y en relación a los hábitos. Y también el uso más cotado o más amplio o las mayores o menores destrezas con los aparatos digitales y fundamentalmente con la computadora, que, digamos, la computadora fue el primer aparato tecnológico que usaron todos estos entrevistados. El primer aparato digital con el que se familiarizaron. En el modo libro, ¿qué sería ese modo libro? Bueno, usarlo similar a un libro impreso. Entonces, lo usan principalmente para lectura recreativa, para libros de literatura. Por ejemplo, dentro de ellos hay algunos que no usan mucho la computadora ni la tecnología digital. Simplemente son lectores. Les gusta leer literatura. ¿Y qué pasa? Entonces, algunos de estos, no es que ellos se decidieron a comprarse un e-reader, sino que alguien, un allegado, un entusiasmado de la tecnología, le dice, vos que lees mucho te tenés que comprar esto, ¿no? Y cuando algunos se han resistido, dicen, no, si yo estoy bien con los libros impresos, no necesito esto, bueno, se lo regalaron, digamos. Y entonces ahí, después lo empezaron a usar. Y son los que adhieren más el uso que propone la industria cultural. En realidad, digamos, se ha propuesto como un dispositivo para comprar libros digitales. Entonces, tienen Kindle, tienen hecha la cuenta en Amazon y descargan libros. Por supuesto que ellos, al empezar a usarlos, se dieron cuenta que, bueno, no todo lo que quisieran leer está, la mayoría está en inglés. Entonces, dice, bueno, me tengo como que conformar con el catálogo que me da Amazon. Ellos también tienen un afecto especial por los libros impresos. Sí, sí, yo leo en el e-reader pero no abandono el libro. O sea, a mí me gusta leer también en libros impresos. Y sería como un sustituto aceptable del papel. Digamos, bueno, yo en una, dicen así, en una pantalla no quiero leer porque me cansa la vista, me queda incómodo. Y dice, este se ve más o menos como el papel, pero hasta ahí. Y tratan de compararlo con el libro impreso, ¿no? Entonces, dice, bueno, se ve la pantalla como un papel, no me molesta ninguna intromisión porque si leo algo en la computadora me llega un mail, me llega una notificación, entonces estoy más concentrado. Y también el tamaño era más, dices, más o menos como un libro de bolsillo. Y no, por ejemplo, yo le decía, bueno, ¿y ustedes qué le agregarías? No, dice, yo no le agregaría nada. No, no, no quieren ni color, ni conectividad. está bien, digamos, cómo está y tampoco es un aparato que actualice en el modelo, como quizás en los celulares uno va renovándolo por las funcionalidades. acá dicen, para mí así está bien, ¿no? Y es de los que lo usan en modo libro generalmente antes de un asistente para empezar a usarlo, es decir, alguien que les enseña a cargar los libros ahí y no usan muchas de las funcionalidades que puedan tener, ¿no? Entonces, a lo sumo le enseñaron a cambiar la letra. pero ahí sucede algo con eso. Uno dice, bueno, está genial porque uno agranda la letra y lo ve perfecto. Pero, ¿qué pasa? Hay algo ahí que no termina de agradar de ver un párrafo tan corto. Dices, a mí, yo quisiera ver la página entera. Esto de la paginación, de ver de un golpe de vista se extraña en estos aparatos. Dices, yo me pierdo cuando veo un pedacito tan chiquito. Eso son cosas que a uno le pueden ir dando la pauta de por dónde tienen que ir los libros digitales o qué capacitación nos tocaría en las bibliotecas, digamos, para que esto realmente se difunda. Y los mayores de 50 años son los que lo usan así en un modo libro. Como les decía recién, fueron impulsados por otros y a ellos no se les había ocurrido. Y eran 10 de los 23 hacen este tipo de uso. Y el modo tecnológico son aquellos que tienen ya una soltura con la tecnología digital y saben hacer más cosas con otros aparatos, sobre todo con la computadora. Entonces, ni bien lo tuvieron, tratan de hacer cosas parecidas a lo que hacen en las computadoras. Incluso los que lo compraron más tarde, por ejemplo, ya tenían un celular. Entonces, usaban el celular y entonces querían ver de hacer los mismos gestos que en el celular en el e-reader. Bueno, y eso no termina de funcionar. Y entonces se hace una analogía con la computadora. algunos habían tenido alguna experiencia con tablets, pero fundamentalmente la diferencia que encontraban era esto, que no es una pantalla retroiluminada y entonces no cansa la vista. Además de que dura más la batería, digamos, porque es distinto el uso que hace de la batería estos dispositivos. Y son aquellos que valoran ciertas facilidades del ambiente digital. aunque eso sí estuvimos hablando y se seguirá hablando de las posibilidades que da un libro digital. También lo usan para libros de literatura, pero digamos, sobre todo para libros de literatura con esto que decíamos de una lectura secuencial. Empezar y terminarlo o hacerlo en orden. No estar ida y vuelta porque si alguien ha usado un e-reader no es de lo más cómodo ir a ver unas páginas anteriores, por ejemplo. Bueno, pero también lo empezaron a experimentar para algunas lecturas o por estudio o por trabajo. Entonces ya ahí no hacen un uso tan prescripto de la industria editorial de solo comprar e-books, sino que ya incorporan otro tipo de documentos. Incluso algunos llegan como a formatearlos para que se vean bien en esta pantalla. Y bueno, la queja es que en estos aparatos el PDF no anda. El PDF no funciona y el PDF es un formato muy difundido. bueno, y ellos sí ya digamos utilizan mucho la descarga de libros por internet. Nada más, me falta un montón. Voy a ir más tarde. Y también tienen intercambio. En este caso son menores de 50 años. 13 de los 23 y ellos sí han comprado el e-reader porque le han encontrado alguna ventaja. Lo han hecho por MotuPro. A ver, ¿cómo incorporan los libros? Descarga de la tuita por internet. Número uno. Casi todo. 99%. Algunos han hecho alguna compra adicional. ¿Qué pasa? A veces quieren comprar un libro y está, por ejemplo, el Kindle acepta el formato móvil y el que quieren comprar está en Adobe con DRM. No lo pueden ver. Les ha pasado. Lo han comprado y no lo han podido ver en el dispositivo. Y solo 3 de los 23 compran libros en Amazon y incluyen textos, algunos incluyen textos propios, los que ya tienen más facilidades. Usan mucho calibre, que es un programa que surgió para convertir los formatos. Entonces, si consiguen algo en Movi que no esté con DRM, sí lo pueden convertir y lo pueden, o si está en IPAB, lo pueden convertir a Movi y ponerlo en un Kindle. Bueno, y en resumen, esto es como un llamado a atención para los que venden libros digitales, porque ellos me dicen, bueno, es una manera de leer sin gastar plata. En vez de comprar los libros impresos que están caros, yo me los descargo, conocen ellos qué páginas hay y los bajan. La mayoría, hay algunos que están libres, pero muchos son ilegales. Entonces, dos razones principales para tener un e-reader es el acceso a lo que no se consigue acá, porque hay libros de literatura, hay policiales suecos que no se distribuyen, no consigue uno acá en la librería impreso. Entonces, bueno, el e-reader me sirve para eso. Y también un ahorro monetario porque, no porque el libro digital sea más barato, sino porque directamente lo consiguen libre. Entonces, la motivación, por lo menos acá, entre los que yo entrevisté, sería desde las carencias. Bueno, hacen un uso recreativo la mayoría y algunos este uso mixto para estudio. Pero para estudio no funciona tan bien, siguen prefiriendo el papel porque dicen, yo subrayo, pongo colores y demás. Bueno, en la medida que los libros digitales ahora permiten subrayar y hacer muchas cosas, quizás se vayan integrando más también a lo académico. Bueno, lo usan casi igual que un libro por el tamaño, por el peso, para estas lecturas sobre todo distendidas. Los tiempos de uso son relacionados a la lectura por ocio y también lo compran, hay una época de entusiasmo y a veces también puede quedar relegado el iride y sigo leyendo en papel. O sea, no podemos decir que sean lectores digitales o lectores en papel, sino que esto es un ida y vuelta de acuerdo a ciertas, al momento, a situaciones. usan pocas funcionalidades de todas que nosotros discutimos que se puede hacer. Bueno, no usan casi nada, simplemente pasan la página y, cuando mucho, digamos, consultar los diccionarios que se activan automáticamente. Muchos, cuando uno les preguntaba, desconocían algunas cosas que se pueden hacer además, lo usaban directamente para leer de corrida. Bueno, acá les puse lo que ellos rescatan como ventajas, que es más o menos lo que conocemos todos, que venimos hablando. Y la desventaja en estos dispositivos de tinta electrónica es cierta lentitud en la respuesta de los comandos, digamos, una vez que uno se acostumbró a los celulares y a la respuesta rápida, esto resulta un poco frustrante, no es tan intuitivo, y el tema, al principio, ellos relatan que en los primeros usos ese ratito que tarda en refrescar la tinta electrónica hay algo ahí que no termina de agradar porque uno da vuelta la página de un libro en papel y ahí nomás está la página, toca el celular, ahí nomás viene la, digamos, viene la página. Y en esto es como hay un delay que les causa cierta extrañeza. Y entonces también incluso fíjense que dice como objeto lo veían diferente, entonces decía sí, es un poco chiquito para tenerlo con las dos manos. Otro me decía de acá, de este lado me queda como un blanco porque, y bueno, entonces se le puse la tapita y entonces ahí más o menos anda mejor. Se la funda, lo hace como parecer más a un libro. y entonces con todo este tipo de cositas es como menos espontáneo para ellos que leer un libro impreso, ¿no? Pero bueno, esto tiene, y entonces uno me decía que tienen un distanciamiento mayor con el texto acá, como que hay algo que los separa del texto. Entonces esto es, uno advierte la mediación de este aparato mientras que en el libro no advierte ninguna mediación. uno toca la tinta con las manos y eso parece que está en contacto directo con el texto. Bueno, y la desorientación, una pérdida de referencia a esto de no tener la página, bueno, para nosotros también el hecho de cómo citamos algo en un libro electrónico que lo vemos acá, en qué, cómo le decimos en qué página está, si no hay un trabajo que bueno, Amazon en algunos libros lo hace, de mantener atada la paginación, es como una especie de libro líquido, nosotros vemos una porción, aparece el texto, desaparece el texto, no se queda fijo, entonces dice, me es difícil recordar un pasaje, mientras que a lo mejor en un libro impreso dice, estaba más o menos acá al medio, arriba, y uno llega, y acá si no usa una funcionalidad de búsqueda, no pierde como esa referencia, incluso el tamaño de los libros, qué tan extenso es el libro de acuerdo a lo gordito que sea, todos esos esquemas referenciales que nosotros hemos ya incorporado por el tiempo que llevamos usando estos libros impresos, pero que no quita que en la medida que nosotros hacemos experiencia en lo digital, o yo acá tengo gente grande, digamos, si se quiere, que los niños que ya hacen otra experiencia con lo digital van incorporando otras habilidades, otras percepciones, y bueno, y será otra cultura basada ya en lo digital. Nosotros si se quiere estamos todavía en una cultura libresca en muchos sentidos, y la escuela sobre todo es lo que hace pervivir el libro impreso todavía en estos momentos, ¿no? La escuela es una de las instituciones que más refuerza el libro. Acá, con lo que decía Julio esta mañana de que leía, que decían, no, yo leo en impreso. Bueno, yo acá, no hay tiempo para contar todo, pero yo trabajé como usaban otros aparatos tecnológicos, que era la lectura para ellos, sus trayectorias lectoras, digamos, trabajo como más amplio, pero ellos, por ejemplo, si uno le pregunta qué es leer, para ellos leer es leer libros. O sea, dice, no, yo antes no leía, dice, no, unas historietas, miraba internet, bueno, nosotros decimos, eso es leer, porque uno está en contacto con textos, pero bueno, hay algo en nuestra cultura que dice leer, es leer libros, como que los libros legítiman la práctica de la lectura y lo otro no sería. Me están retando, vamos. Esto sí lo quiero decir que el libro en papel tiene como una presencia, una identidad que no tiene que no tiene el libro digital. Como que todos se ven igual en la pantalla de Lirida. Entonces, el libro es algo, digamos, como una copia degradada, si se quiere, de un libro en papel. Bueno, y ahí está esto, dice, qué impresionante tu biblioteca, que esto lo hemos visto todo, bueno, es distinto a lo que impresiona una biblioteca, ¿no? Bueno, lo que sí esto, por el momento pareciera que la emulación del libro en papel, ver la tapa, repetir gestos que hacemos en los libros en papel, funcionaría para la introducción del libro digital. Bueno, después, otras pantallas ya sabemos cómo la usan para otras cosas, ¿no? Para leer textos cortos, nadie quiere leer un libro en una computadora. Bueno, después, con las bibliotecas, ellos me, como para redondear, me decían que, no sé, no se les ocurre, no se les ocurrió ir a ver si en las bibliotecas había libros digitales, porque les parecía que no, o sea, no estaba como en su imaginario que la biblioteca le pudiera proveer libros electrónicos, eso en Córdoba, ¿no? Con las bibliotecas tenían ahí, relación de amor-odio, algunos decían, tenían como buenas experiencias, otros habían tenido no tan buenas experiencias. Bueno, eso quizás sea para revisar, para nosotros que no estaremos difundiendo, que a veces tenemos libros digitales. Bueno, y esto que es, que esto estamos, que son complementarias las lecturas, que dependen de la situación, que dependen de lo que uno quiera leer, de la forma en que uno lo consiga, y que tampoco hay que oponer una lectura con respecto a otra, ¿no? No hay bandos. El lector hace lo que quiere y elige lo que quiere en el momento que quiere. Hasta ahí llegamos. Bueno, alguien que quiera preguntar, ¿sí? Todo esto, la pregunta que te iba a hacer es, ¿tu tesis de doctorado está subida en el repositorio? Ajá, hay unos problemas en el archivo, bueno, pero, estaría bueno, estaría bueno tener la investigación completa, así que... Preguntas, había levantado alguien la mano. no. Quería preguntarle a usted qué tipo de plataforma prefiere, o sea, leer libro físico o digital en celular o en este aparato que no me haga nombrarlo, y por qué la prefiere. Ah, para mí. No, yo leo en todos los formatos. Realmente, a ver, si son las cosas de trabajo, la leo mucho en la computadora, porque realmente no me tomo el trabajo de convertir y pasarlo en un e-reader. Si es un libro de literatura en el e-reader o un libro en papel también, de la manera que lo consiga. Eso no... Y también leo cosas en el celular. No me gusta mucho porque no lo veo bien, me parece muy chiquito, pero, sí, a veces abro algún documento en PDF que me llega y yo estoy en algún lugar y, bueno, lo abro y lo miro. Pero yo leo mucho PDF porque leo artículos de revista que están en PDF y ahora, después de esta investigación me doy cuenta que, ¿por qué el éxito del PDF? Porque el PDF, o sea, si bien no sirve como un formato digital porque en realidad es con lo que menos podemos hacer cosas más que agrandarlo o achicarlo, sin embargo, se ve igual que, por ejemplo, un artículo de revista se ve igual que en el papel. Entonces, ese esquema, esa organización del texto en el espacio, esa espacialidad de la lectura la tenemos internalizada y por ahí cuesta desprenderse. entonces los investigadores en realidad no hicieron ningún problema con el PDF. Pero, bueno, no sé con el libro digital de otra forma, bueno, es eso lo que estamos teniendo más complicación. Sí, yo siempre aclaro que nosotros somos, tenemos que incentivar la lectura, no importa en qué soporte. Hoy leemos Twitter, por ejemplo, es para leerlo en el celular, Twitter, cualquier de estas redes sociales. Yo tengo un Kindle, también hace nueve años, me gastan mis compañeros porque cada vez que me voy de viaje el Kindle aparece adentro y es fantástico y ahí yo, por ejemplo, he leído toda la saga de Game of Thrones. Que soy de, que el otro día me preguntaban de qué casa soy, soy de la casa de los hierros, así que, de los anárquicos. Pero, yo he leído, porque de otra forma no podés leer ese libro, o sea, es un mamotrote de 450 páginas, eso, hasta sostenerlo cuesta. Y después sí, lo que dice ella, o sea, todo lo que es artículos de revistas, todo lo que es actualidad, lo lees en una máquina, en un PDF, o por ahí ya está en un celular. Última pregunta. Hola, nada más, Mera, recuérdame de entre qué edades y qué edades fue la encuesta y la mayoría de tus encuestados en qué rango de edad cayó. Bueno, yo tenía más problemas de conseguir los extremos, como de 25 para abajo y de 60 para arriba. La mayoría que encontraba, que bueno, me costó más encontrar de los otros, encontraba entre 35 y 50 años que adoptaron más el e-reader. Encontraba muchos más para entrevistar. Yo tengo comentarios con una pregunta, si vale igual. Dale, te vamos a respetar por el viaje, te lo vamos a respetar. Bueno, gracias, luego cortito. En la materia de gestión de colecciones cuando estudiamos el libro electrónico mostramos a los alumnos la evolución del libro electrónico y saltás desde lo que encontrás en el proyecto Gutenberg, TXT, que lo lee cualquier máquina, cualquier sistema operativo de lo que tengas, hasta el ejemplo que está en una charla TED de 2011 de Mike Matas sobre un tipo de libro electrónico que todavía no lo tenemos en nuestras bibliotecas, donde está no solo el texto, sino audio, video y un montón de otras cosas más que vienen en un tipo de libro electrónico del que en estos eventos nunca hablamos. Nunca hablamos. Para la próxima. Para la próxima, dale. Y ahora que dijiste eso, todo tu programa y todo eso está en memoria académica, ¿no? Así que, bueno, el repositorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata y ahí pueden encontrar todos los programas de las materias que se dictan en la carrera de bibliotecología y para ir viendo también el material que ellos dan actualizado. Te vendí el repositorio. Bueno, muchas gracias de nuevo, Silvina, por el esfuerzo. ¿Puedo contar esto?